Hola, el motivo de este video es para presentarte este libro digital de 100 patrones premium de Amigurumi. Este libro fue creado por la profesora Brenda Villamizar debido a que cuando las personas buscan por internet patrones los consiguen en inglés o están incompletos o son de mala calidad realmente. Entonces la profesora Brenda Villamizar creó este libro digital de 100 patrones premium de Amigurumi y en español. Con esto obtendrás explicaciones claras con ilustraciones de apoyo y un respaldo de una crochetera muy reconocida. Vas a tener un descuento del 70% aquí estarían más o menos los patrones que algunos de los patrones que vas a conseguir en este libro digital. Y adicional, como la profesora Brenda siempre pone cosas gratuitas, este libro digital no fue la excepción. Puso sus bonos gratuitos como 4 patrones de Amigurumis de superhéroe, 4 patrones de virgencitas, 5 patrones de princesas de Disney, Instructivo para leer abreviaturas, tutorial para leer patrones gráficos, 15 patrones de animalitos tiernos. Este vendría a ser el contenido completo. Y ella es Brenda Villamizar, una crochetera con más de 6 años de experiencia, creadora de marcas como B&B Crochet. Ella es una profesional en recursos industriales, emprendedora que convirtió sus manos y el crochet en la oportunidad de construir un futuro para su hija en un país extranjero. Y cuyo arte hoy en día es su principal fuente de ingreso. Actualmente cuenta con más de 7000 estudiantes en habla hispana. Así sería un poco el ebook digital por dentro. Aquí tendrían los patrones y las preguntas frecuentes. ¿Tendrías garantía? Sí. Tienes 7 días de garantía desde el día que hagas la compra del libro digital. Dado caso de que si en estos 7 días no te gustó el contenido, tú puedes pedir el reembolso y se te devolvería el 100% del dinero. Quiero descargar el ebook cómo funciona. Una vez realices el pago, el sistema automáticamente te enviará las instrucciones a tu correo electrónico para acceder a la plataforma donde podrás acceder al ebook inmediatamente. Una vez realices el pago, se te llegará dos correos electrónicos de forma inmediata. Un correo electrónico es con la confirmación de la compra y la facturación. Y otro correo electrónico es con el acceso a la plataforma donde conseguirás el contenido del ebook digital. ¿Cómo hacer el pago? Pago disponible con todas las tarjetas. Si tu tarjeta es débito, deberás seleccionar la opción tarjeta de crédito. La plataforma acepta tarjeta de débito, crédito y algunos pagos en efectivo, dependiendo del país en el que te ubiques. ¿Cuál es el valor de la moneda de mi país? La página hace la conversión a la moneda tuya local. ¿Compra protegida? Totalmente. Nuestro programa se encuentra respaldado en tecnología, soporte y seguridad por Hotman, la compañía de productos digitales más grande de habla hispana. Ellos aseguran tu pago y tu dinero por 7 días en caso de querer un reembolso. Vamos a simular una compra. Vamos al botón quiero el ebook más bonos. Le damos clic. Una vez dentro, vemos que yo estoy en Chile, por ende me sale la bandera de Chile. Si ustedes se encuentran en otro país, le saldrá acá la bandera del país en el que se encuentre. Esto es con la finalidad de que la divisa a pagar sea en el país que nos encontremos. Llenamos el formulario que vendría a ser el nombre completo, el correo electrónico y la confirmación del correo electrónico. Hay que tener mucho cuidado con el correo electrónico y la confirmación del correo electrónico. Recuerda que ahí es donde te va a llegar la boleta de la compra, la confirmación de la compra y el acceso al contenido. El número de teléfono y el método de pago que quieras utilizar. Yo como estoy en Chile, tengo habilitado tarjeta de crédito, débito, sencillito y más. Llenamos en esta parte los datos de la tarjeta que vayamos a utilizar y lo podemos seleccionar en cuotas o en un único pago. Tenemos hasta 12 cuotas. Más abajo vamos a conseguir taller de costos de amigurumi. Este es otro programa adicional de la misma profesora Brenda Villamizar. Si lo quieres agregar, tiene un valor adicional. Aquí abajo va a salir el monto adicional que hay que pagar. Yo en el caso de Chile agregaría 4 mil pesos chilenos. Tildaría acá y también lo podría pagar en cuotas hasta 12 cuotas. Si no lo quiero agregar, simplemente no lo tildo y no ha pasado nada. Bajamos hasta el final, le damos a comprar ahora y de manera inmediata llegarían los dos correos electrónicos que les comenté anteriormente. La confirmación de la compra con la facturación y otro correo con el acceso al programa. La página oficial del libro digital de 100 patrones premium de amigurumi. Te voy a dejar el link en la descripción del video que vendría a ser esta página para que la leas y hagas la compra en el caso de que estés interesada. También te voy a dejar un link que te va a redirigir a mi número de teléfono de WhatsApp por si llegas a tener alguna duda o algún problema con la página. Gracias por quedarte hasta el final del video. Nos vemos pronto. Hasta luego.